¡Suscríbete al canal! 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 chancla porque ya falta poquito para terminar la carrera por aquí falta como dos puntitos espero que no me alcance en el último momento termina en primerito por aquí a ver a ver a ver lo que me rebasa con el rebuco porque pero que dice que parece tremenda gaviota voladora pero que dice buenísima tremendo final en hd por aquí así que cuando los ahorita todos los crees por ahí pues no espero que les ha gustado suscribirse a activar la campanita pero no se vea ninguno de los vídeos compártelo para llegar pronto a esos 3300 suscriptores y los deos para la próxima lo la va